Bueno, obviamente que sí, que no lo esperaba, pero bueno, desde Torrella que venía jugando increíble y bueno, creo que eso también se vio en la cancha y lo pude ganar también, pero bueno, no esperaba de que gane así el torneo como gané. ¿Se dio un partido en la final con Torrella como lo habían pensado, como lo habían soñado también porque no era un rival Madrid? Bueno, no ganaste cualquier Torrella, ganaste un torneo en la final. Sí, bueno, obviamente que antes de jugar contra él era obvio que no le iba a ganar así nomás, pero bueno, hice una cancha, me fui muy relajado también y él ahí, por ahí ayudó, sube de uno bien y ahí, bueno, lo empecé a jugar mejor hasta que me relajé y dije, pues, así con todo, que por ahí le pude ganar y bueno, hasta que lo pude ganar. ¿Cuánto tiempo esperaste llegar a un título, ganar un título ATP? Bueno, hace mucho ya, hace mucho. Creo que desde los 21, que jugó a ATP y bueno, y ahora se me dio esto, pero no es fácil, porque no pude jugar, hubo años con lesiones y eso, y bueno, era, se complicaba por eso. Pero bueno, ahora, ya hace un año y veo que no me pase nada y bueno, por eso creo que también llega ahora el resultado. Pablo, Bárbara, Leo, nos está escuchando. Bueno, gracias Fernando, Leo, un abrazo grande, gracias por este tiempo, felicitaciones, el venido del país, imagino que estabas tan ansioso, ¿no?, por pisar suelo argentino después de estar tus días afuera. Hola, las contas, eh, obviamente que sí, 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 bueno, igual, igual era, era, era una tira con dos torneos más, pero como, bueno, llegué a la semi, ya me, 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 me dije, eh, dije, que, ya, que, ya no iba a ir a los otros por, 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 por el tema de, de los puntos que tenía y bueno, y también para, poder estrenar y eso y bueno yo que sé ganó también después de hacer eso también es magnífico sí por supuesto obviamente lo que hago con el título del cine se va en aburro pero en vez te lo preguntaba Fernández y vos has mencionado lo que fue tu turno en el cibre hace tu cuarta ronda en lo mismo Roland Garros arrancaste la llanta que muy bien siendo escenarista en línea del mar ya desde el comienzo de la año sintiéndote bien básicamente algo que es un planeta para cualquier deportista más el deporte como el tenis es un deporte individual ¿qué te podía hacer tu año Leo? bueno no cuando arranqué no lo principal era que no me lesiones era lo primero pero bueno empecé a jugar de buena manera ya desde línea empecé a jugar mejor bueno después ahí no hice la esquina tan larga tampoco para que no se case mucho el cuervo y entonces pudiera aguantar todo el año y eso también anduvo bien y bueno después también creo que la madurez de los años también da que uno por ahí pueda jugar tranquilo así que creo que todo eso es un conjunto de cosas que hace que ahora llegue este campeonato digamos todo el año Gracias por ver el video